¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Aplausos! Buenas familia. Queríamos ver cómo estaba el público. Musicalmente... Musicalmente los vemos más o menos. Pero vamos a practicar, ¿bueno? Entonces recuerden... Mano derecha arriba, todos al mismo tiempo. Mano izquierda... ¡Yes! Eso se llama aplauso. Es muy poderoso y cuando lo hacen todos juntos suena muy bien. ¿Listo? Vamos a tocar este tema y a ver si les gusta. Ustedes nos van a responder con los aplausos. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ella se llama Liliana es una de verdad una artista famosa internacionalmente ella ya había venido acá que ustedes no lo crean se había presentado aquí mismo voy a acompañar con un número espero que les guste gracias 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 ahora 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 esa magia malabarística la voy a transmitir a alguien del público atención gracias un fuerte abrazo gracias gracias bueno familia espero que les estés gustando vamos calentando vamos a llevar esto bien arriba pero primero voy a tocar un poco de rock progresista esta canción es de mi autoría también es de mi nombre así que si hay un saludo gran modicia gran modicia y 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 Música 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 lo segundo voy a revolverlo pongan las minutos así por favor debe ser igual que la balas aquí vamos revolvemos una más una más a petición del participante ahora vas a sacar una carta la que quieras es algo energético hasta que sientas sin ninguna presión hasta que te llame más la atención hasta que lo quieras muy placer al cubrir él me va a decir en qué momento de tener en el que sea va a poner su carta y atención todos miren bien voy a tapar la carta y voy a revolverla tengo ni idea qué carta es pero además de eso la voy a revolver una vez siempre hay un escéptico en el público no se preocupen lo voy a hacer una vez más y mientras lo hago les quiero recordar que lo que yo hago es clown payaso bueno porque si acaso algo sale mal recuerden que hay clown ¿no? y tú te has reído todo de show o sea sopla por favor ¿alguna de esas de sus cartas? ¿se juro no? sopla dime un número el que quieras menos ese tres tres señoras y señores miren uno dos y tres si esta fuera su carta ¿eso cómo se llama? magia exacto se llamaría magia y sería increíble todos tendrán que aplaudir y hasta propina tendrán que dar ¿bueno? mentira la propina va por cuenta mentira ¿qué es lo que se llama? esta va wow ¡esos de tarde! ¡esos de tarde! ¡esos de tarde! bueno la verdad este número de magia solo era para romper el hielo que fui yo quítate la ropa vamos a ver la maqueta o que no espera mi madre mi madre era colombiana está escrito ella me decía siempre papito mi rey mi puño mi chucho mi chucho y la vida me decía haga lo que quiera en la vida lo que sea yo le hice caso pero hágalo con estilo con sabor que somos Colombia ¿cuál? la vida la vida con estilo con estilo y la vida chica y la vida y la vida con estilo que es la vida y la vida como yo le hice Mira, este acto que vamos a hacer O nunca lo he intentado hacer Las cosas como son Pero si algo es alguien a mal Esta señora ya debió De todas las responsabilidades Todas No te hagas Ven a papá Siéntate Ahora usando mis poderes mentales No voy a apoderar de tu mente No me mires así, no puedo hacer nada Acuérdate Una mente educada, lucha Lucha, pero esto es imparable No luches, no luches No luches, libérate de la diaria Levanta los brazos Aprieta la barriguita Aprieta la colita Suéltame arriba Una de la joya y una de la joya mejor Paciencia 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 Son las cosas que hay que hacer No te voy a apoderar de tu mente No te voy a apoderar de tu mente Sí, no te voy a apoderar de tu mente No te voy a apoderar de tu mente Según él, tú, ¿sí? Y como te voy a apoderar de tu mente No entiendo, entiendo lo que pasa. María, si la tiene cara, la tiene cara. Venga, me esposa. Venga, no, se va. Tiro. Me cruce a un lado. Tiro. Todos los luchos del planeta. Adiós. ¡Ale, hermano! ¡Ale, hermano! ¡Ale, hermano! ¡Ale, hermano! Mira, la verdad yo soy terapeuta. Ayuda a las personas a sanarse de problemas muy graves. No está grave. Bendiga. Todo lo que voy a hacer a confirmación está totalmente patentado. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso cuente. Aquí voy. Párate allá frente. ¿Está bien si te ven dos ojitos? Perfecto. Perfecto. Porque él quiere, le voy a vendar los ojos. Esto lo va a ayudar a ella a meditar. Andar a entrar en un estado profundo de conexión, de dolor. Señor, a usted le canta el bullying. Respira profundo. Y nada, grande, 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 grande. Toma todo el aire que pueda. Exhala. Ay, ¿qué es esto, Dios mío? Por Dios. ¡Pá! No. ¿Cómo haces para vivir? El diagnóstico de tu extención. Está sufriendo un gravísimo caso de adultos de matura. ¿Le da a esa señora la adultos de matura? Mira, si esa enfermedad no se trata a tiempo, en el peor de los casquillos. Siempre le toca algo. No sé cómo es personal. No, señor, eso no lo vamos a perder. No, señor. No, señor. Eso, familia, ahora sí. Qué confiado eres, eh. Se va a hacer su achapama, es eso. Querida familia, todo lo que recaudemos el día de hoy, será para una buena causa. Será para la fundación, los hijos de María. ¿Sí? María. No importa. Hay que venir más seguido a todos. En día, se lo pasamos al final. Nos da su billete, si no hay que decir. Así vamos. ¡Gracias! 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 Querida familia, esto es mucho increíble. ¡Increíble! ¿Verdad? Yo siento orgullo de eso, Martín. ¡Muchito más! ¡Eso es que se me calé! ¡Eso es mucho increíble! ¡Arriba! ¡Eso es mucho increíble! ¡Eso es mucho increíble! De verdad, lleno de tan... ¡Mieres así! ¡Mieres así! ¡Pero en especial! ¡Venga, Martín! ¡Gracias! 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 ¡Magic겠습니다! No es이라고 y son aquí ¡Gracias! ¡A hay plata libre y no me lo he sabé en total si esto es bien vuelve a vivir y sorpresas estaré y se las veo por qué sí Me dice todo está fiel, todo está fiel, estoy aquí, estoy en ti Estoy aquí Y a luz por el viento 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 para que entres solo buenos. ¡Gracias!